Vale, vamos a la clase line que Alberto me ha dicho que vaya con él Ahí se ve todo roca y parece ser que sí lo es Y luego conecta con la sumo Esto no me gusta a mí ¿Cómo le puede gustar esto? ¿Esto es todo roca? Pero bueno, hay que hacerlas todas Bueno, ya poco a poco me voy saliendo ahí El mapa del Del Kaipar Ya sé que hay dos zonas La de la cruz y la de Y la de la ¿Puede el motor ahí? Y la de la Sumo y la ruta 55 Y eso, poco a poco Ya me he ido haciendo Ya sé que esta clase line pues no me gusta Que no venga aquí Yo no sé por qué me tiré por aquí Cuando vine con la Con la hoy Me tiré por aquí Y yo recuerdo que me gustó Ya tengo vídeo y todo Es que hacerla despacio es peor ¿Veis? Porque se va la rueda Hay que coger inercia Y ir a muerte Porque si no Vas demasiado Y para lo cansada que voy Tampoco me viene bien No me puedo quejar No me puedo quejar De lo bien que responde la bicicleta Muy física esta Pero a cero por hora que voy Que siento que voy a salir por hora En serio Y yo le quiero pegar Golpe al motor Y yo me tiré por aquí Tengo la hoy En serio Nada, nada Aquí me he quedado trabada Tendrá mejor trazada que eso Seguro ¿Habéis visto cómo va agotado en la bici? Madre mía La horquilla esta es Un tesoro Es que vine aquí en En 2020 Con la hoy Luego vine otra vez Creo que con la Con la rígida Con la orbea guay rígida Luego con la montrater Y luego con esto dos veces Con la He ido una con la crafty Y otra con la moterra O sea Esta debe ser La quinta vez que vengo Me he reventado Buah, me he reventado Esto es que será la conexión Hasta Que encima no ha llevado Para la bicicleta Módulo Que paliza Que paliza Que paliza Que paliza